¿Qué es la música para todos? No es lo que propone el rock, ¿viste? Morite rápido, ¿viste? Porque el mundo ya no es joda, me parece que ya no es cool tomar cocaína, no es cool fumarse un poco de rock, me parece que es una cosa que está destruyendo la sociedad, que está en todos lados, que ya no es un séquito, que capaz que cuando vinieron los Beatles al mundo le hacía falta esa transformación porque las minas usaban unas polleras hasta las tobillos y que estuvo buenísimo la apertura que generaron las drogas y la liberación sexual y todas esas cosas. Pero me parece que todo en exceso es malo y ya el mundo está sufriendo en exceso, si no es una fiel representación nuestros hijos. Y ya el mundo está sufriendo. Es este universo que para el público está titulado como arte, pero para los artistas está reconocido como la perdición del alma misma. El 23 de septiembre de 1981 nacía un niño que desconocía el mundo sucio y cruel. Nacía alguien que amaba tanto el arte, que no pensaba en la fama ni en sus derivados. Nacía Chano Moreno Chartempierre, cantacta actual del grupo Tambiónica. Este es un ejemplo de cómo alguien lleno de ilusiones inofensivas termina alcanzando sus deseos y a fin de cuentas corrompiéndose, generando un mal colectivo. En la mente del artista no entra el deseo de hacer daño, pero es el mundo en el que se sumerge el causante de estos perjuicios sociales e individuales. Respóndeme si tenés ganas y si no, no pasa nada. ¿Por qué tomás? No alcohol. ¿Por qué tomás lo que tomás? Mirá, yo trabajo, yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica y que hay que atenderla día a día. Y bueno, entonces pierdo la conciencia. Me agarró un brote psicótico que choqué ocho autos, yo ya no veía de un ojo. ¿Y por qué volviste a tomar? Estaba drogado. Ya me había tocado. Esa es mi filosofía. Yo creo que uno es más débil y a uno le duele un poco más el mundo o le duele distinto a lo que le duele a la otra gente. Y entonces necesita como acolcharse contra el mundo, ¿me entendés? Que te duela un poco menos. Yo creo que, y bueno, uno siente que defrauda a un montón de gente. ¿Sabés qué hace uno cuando se cae? Se levanta. Podríamos encontrar infinidades de artistas que comenzaron con una simple ilusión y terminaron siendo grandes compositores y grandes adictos a las drogas. ¿Cuál es el proceso creativo? Bueno, el proceso creativo puede ser estar solo a la noche, un rato, varias veces en un momento del día, un ratito. Puede ser tomando un té, tomando mate, puede ser, no sé, tomando algo o un amigo, nada más. ¿Vos preguntás qué consumo o si consumo para componerlo? Si alguna vez para componerlo hiciste. Sí, sí. Eso no vale igual. Las drogas, las sustancias alucinógenas, los psicofármacos, suelen ser utilizados como método de inspiración, pero ¿hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto los artistas no son objeto de manipulación de una conspiración mucho mayor para que la venta de drogas no decaiga? ¿Es cierto también que no todas las personas que consumen drogas son artistas? ¿Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás? No, la verdad que no. No, no. La verdad que no. Situación de estupefaciente, de rock, de fútbol, sale ensayo. 17 años. Estos chicos, según lo que se dice, irrumpen el descanso, el silencio de los vecinos. ¿Qué pasa realmente? Lo que pasa, obviamente, nos juntamos, tomamos alcohol. ¿Alguno? Es verdad, hay marihuana, pero no es que viene un loco y te tira droga en la botella. Eso, la verdad, es patético. Acá hay alcohol, que hay droga, que hay sexo explícito. No, no, no. Acá no, pero que hay droga es verdad. Que hay droga es verdad, pero como hay acá, hay esto borrado. Entonces, ¿quién está exento de todo esto? ¿Hay quien puede escapar de este mundo narcótico y oscuro? Se llega a otro extremo también. Asumir que escuchar cierta música o ver cierto arte genera el deseo de consumir drogas. Hay una falopa jodida que arrancó en los 90, que ya venía de antes, nada más que se tomaba de otra manera, que es la cocaína, que se tomaba a lo tango. Es decir, el estado ideal era el hambriaguez y un pequeño perico para mantenerse en ese estado de hambriaguez. Son drogas muy atractivas y muy dañinas. Padre es preocupado porque su hijo escucha música propensa a generar consumo de sustancias. ¿Realmente pasa eso? ¿Y el que no escucha música y cayó igual en la perdición? Tomando el ejemplo de la música, muchos compositores suelen introducir en sus canciones mensajes claros de las drogas que consumen. Entonces, ¿el músico es realmente culpable? Claro que no. Es solo otra víctima más. El hecho de fumar te relaja, te desinhibís y por ahí haces cosas que no harías sin haber fumado. Te liberás un poquito, probás cosas, te arriesgas más. Incluir influye, también puede no influir. O sea, depende también si tenés un buen día. De hecho, hay un montón de músicos que tienen estilos de vida 100% sanos, pero que los llevan como un estilo de vida porque marca eso. Por ejemplo, la movida Stray Age. Ellos son todos veganos y antidrogas. En realidad es un ámbito que se mueven muchos vicios. Se puede mover el vicio del tabaco, del alcohol. La marihuana sería lo menos y otras cosas también. La debilidad humana es algo incontrolable, algo devastador. La preocupación no debería radicar en que fomenta el consumo de drogas, sino en el propio ser humano por ceder ante tales presiones. Esa preocupación debería centrarse en algo más intrínseco. Ni en músicos que cantaron sobre el CD, ni en pintores desnudos consumiendo marihuana, ni en cineastas mostrando realidades duras. Debería centrarse en el propio ser humano y en su estúpida debilidad. La ausencia de fortaleza en su espíritu es motivo suficiente para que al final de un arduo camino termine hundiéndose en algo en lo que nunca quiso entrar. La ausencia de fortaleza en su espíritu es motivo para que al final de un arduo camino termine hundiéndose en lo que nunca quiso entrar. La ausencia de fortaleza en su espíritu es motivo para que al final de un arduo camino termine hundiéndose en lo que nunca quiso entrar.